Van a ubicarse en el partidor los competidores de esta novena carrera. Clásico Parque del Retiro, distancia a mil metros. No corre Gema del Mar. Va a ubicarse al tiro con ellos. Se ubica Black Toe. Se ubica Picho Querido. Preparándose. Partieron. Por fuera al tiro con ellos en la delantera. En el segundo queda por los palos Ayabusa. Esta pasa al primer lugar. Segundo Ayruld, tercero al tiro con ellos. Cuarto por fuera Black Toe. Quinto Yul Bryn. El sexto levanta TVB. Penúltimo Picho Querido. Último Forgiven Story. Están en tierra derecha. Ayabusa mantiene el primer lugar. Segundo Ayruld, tercero por fuera al tiro con ellos. Cuarto queda Black Toe. Quinto Yul Bryn. Sexto por fuera. Levántate TVB. Séptimo Picho Querido. En la última ubicación Forgiven Story. A corta distancia Ayruld pasa al primer lugar. Van a enfrentar los últimos 200 por fuera. Al tiro con ellos. A corta distancia. Mantiene Ayruld la delantera. Segundo al tiro con ellos. Este está a medio cuerpo. Sigue con pescuezo de ventaja Ayruld. Al tiro con ellos. A corta distancia. Mantiene Ayruld la delantera. Segundo al tiro con ellos. Y alcanza a ganar Ayruld. Segundo al tiro con ellos. En la tercera ubicación parece Yul Bryn. Después viene en Black Coat. Levántate TVB. Ayabusa Picho Querido. Forgiven Story. Y es el noveno compromiso del día. Ayruld. Le vino bien al descanso. Y hoy aparece ganando esta prueba clásica. El premio Parque del Retiro. Rafael Cisternas que ya completa a doblón a Luis Catena. El entrenador número 6 en el mandil. Y el dividendo de 3 con 30. Cerca estuvo al 5. Al tiro con ellos. A 5.70. Tercero del 7. Black Coat. A 3 pesos. Luego el número 4. Yul Bryn. A 16.90. Esperamos el orden de la prueba clásica. Novena carrera clásico. Premio Parque del Retiro. Primero el 6. Iris Rules. Segundo el 5. Al tiro con ellos. Tercero el 7. Black Coat. Cuarto el 4. Yul Bryn. Quinto el 8. Levántate TVB. Ganada por Pescuezo. El tercero a medio cuerpo. El cuarto a medio cuerpo. El tiempo. 56 segundos. Una centésima. Pichos queridos. Preparándose. Partieron. Por fuera al tiro con ellos. En la delantera. En el segundo. Queda por los palos. Ayabusa. Esta pasa al primer lugar. Segundo. Iris Rules. Tercero. Al tiro con ellos. Cuarto. Por fuera. Black Coat. Quinto. Yul Bryn. El sexto. Levántate TVB. Penúltimo Pichos queridos. Último Forgiven Story. Están en tierra derecha. Ayabusa mantiene el primer lugar. Segundo. Iris Rules. Tercero por fuera al tiro con ellos. Cuarto. Queda Black Coat. Quinto. Yul Bryn. Sexto por fuera. Levántate TVB. Séptimo Pichos queridos. En la última ubicación. Forgiven Story. A corta distancia. Iris Rules pasa al primer lugar. Van a enfrentar los últimos 200 por fuera. Al tiro con ellos. A corta distancia. Mantiene a Iris Rules. La delantera. Segundo. Al tiro con ellos. Este está a medio cuerpo. Sigue con Pescuezo de ventaja. Iris Rules. Al tiro con ellos. A corta distancia. La delantera. Segundo al tiro con ellos. Y alcanza a ganar a Iris Rules. Segundo al tiro con ellos. En la tercera ubicación parece Yul Bryn. Y después viene Black Coat. Levántate TVB. Ayabusa. Pichos queridos. Forgiven Story.